Sugerencias para los padres Es importante que los niños hagan práctica de cepillarse los dientes dos veces al día. Haz citas en el consultorio de dentista para ayudar a su hijo a mantener sus dientes limpios. La primera cita debe de ser programado en torno a su primer cumpleaños. Los dientes se deben cepillar de 3 a 4 minutos con 30 segundos a 1 minuto por cada 4 esquinas de la boca. No se olvide de cambiar el cepillo de dientes cada 3 o 4 meses. Si su hijo o hija está enfermo, su cepillo de dientes debe de ser desinfectado con regularidad. Pídale a su hijo o hija si tiene alguna pregunta o sentimientos acerca de sus experiencias. Esto podría iniciar su diálogo y ofrecer una oportunidad de aprendizaje. Por favor, visite nuestro sitio en www.lucalashes.com para contenido nuevo, los futuros libros, blogs y otra información. Descarga y imprime hojas para colorear de Luca Pestañas.